¿Quieres ganarte un millón de pesos y ser embajadora de nuestra marca? Si llegaste hasta esta página es porque estás interesada y tienes todo el potencial. Vas a poder participar en una de nuestras producciones en donde no solo serás nuestra modelo, sino que también vivirás una experiencia inolvidable. Participar es súper fácil, solo debes tener presentes los siguientes pasos. Primero, diligencia el formulario. Segundo, adjunta tres fotos en donde te sientas más linda que nunca. Y por último, adjunta un video tipo reel. Puedes utilizar alguna tendencia como un Get Ready With Me o el video más auténtico que tú quieras compartir con nosotros. Además, una vez nos envíen sus fotos y videos, realizaremos un filtro en donde invitaremos a las mejores y más creativas a un casting presencial. Por eso es fundamental que te encuentres en la ciudad de Medellín. Es súper importante que leas todos los términos y condiciones para que sigas al pie de la letra todos los requisitos y estés enterada de todo lo que te estamos planteando. Recuerda que tendremos cuatro ganadoras, así que hay muchas posibilidades de ganar. Inscríbete porque vas a poder participar no solo por un millón de pesos, sino también por un año de producto y muchas sorpresas más. Así que en Fajas M&D estamos esperando esas cuatro embajadoras que serán las encargadas de inspirar a muchas otras mujeres.